La caída del muro de Berlín fue un hecho muy importante para el pueblo alemán. El 9 de noviembre de 1989, dicho muro que dividió a la capital germana cayó después de 28 años de haberse construido. La construcción del muro se dio al término de la Segunda Guerra Mundial, donde Berlín quedó dividido en cuatro sectores, soviético, francés, inglés y estadounidense. El área oriental en poder de los soviéticos quedó bajo la jurisdicción de la República Democrática Alemana y los otros tres sectores formaron el área que fue gobernada por la República Federal Alemana. La zona occidental prosperó, pero el lado soviético sufrió problemas económicos, lo que provocó que millones de berlineses emigraron al occidente. Así fue como las autoridades de la RDA decidieron levantar un muro provisional para después convertirse en un muro de hormigón de entre 3.5 y 4 metros de altura. Posteriormente, un día como hoy, miles de alemanes se manifestaron en varias ciudades de la RDA para exigir la libre circulación en la frontera, ya que muchos de ellos viajaban a Hungría para pedir asilo. Ante las protestas, el 9 de noviembre de 1989, lo que parecía imposible, se anunció que el paso estaba permitido. Así comenzó la destrucción del muro de Berlín.